Ellos son el Grupo Preciso. ¡Iniciamos! Ya no sé qué hacer, una verdad tristeza, que llevo mentira aquí en mi cabeza, igual que un aval me lo ve, sé, y me estoy andando a enseñarme tanto, siento que los días se están alargando, porque de aquí nada he vuelto a saber. No quisiera que se me pase el tiempo, para que te cuelguen de mis pensamientos, quiero tener que te cuelguen a la primera vez. Ese es el primer día, siempre mi primer día, demasiadas horas al día, ese es el segundo de todas las horas, el freno de ti. Acabas que te cuelguen de las que te cuelguen, y un instante tú te me olvidas, son demasiadas horas al día, yo pienso en ti. Y ya empezamos con esto, los temas tienen una historia, en México y en Estados Unidos, lo más que fue esto, vemos en la Norte, esta noche en casita, amigos, amigas, familia, pasamos, nos vemos bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Preciso! ¡Preciso! Soy para ti, es de mí, tú y a mis canciones, también junto a mí, la repetir, toma mis amores. Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio. Eres todo, todo, tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio. Ahí está para usted la historia musical de Preciso que se presenta en esta noche. Es sensacional que lo graba, completamente en vivo. Marijitos a Nicaragua nos cansa en Nuevo León. Y recuerda siempre, disfruta, viva y goza. Y si gozamos, gozamos todos. Acuérdese y acuérdese. Cantaré, cantaré, ya eres mío. Esperaré, te pasaré, porque no mi vida es todo, todo. Tú eres mi amor, eres todo, todo, lo que Dios me dio. Es todo, todo. Tú eres mi amor, es todo, todo, lo que Dios me dio. ¡Aquí es mi amor, es todo, todo, lo que Dios me dio. ¡Aquí es mi amor, es todo, lo que Dios me dio. ¡Aquí es mi amor, es todo, lo que Dios me dio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es mi amor, es todo, lo que Dios me dio. Tú eres enamorado, me siento de ti. Tú eres enamorado, me siento de ti. Tú pasan los días y soy más feliz. Tú siento dichoso y puedo decir, que eres la razón de todo que existí. Tú eres tan hermosa que puedo decir. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi amor, es todo, lo que Dios me dio. Tú eres mi amor, tú eres mi amor, tú eres mi amor, es todo, lo que Dios me dio. ¡Aquí es mi amor, es todo, lo que Dios me dio. ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si no es todo lo mejor de tu amor? En lo más sencillo de la música norteña Esa no es que para los seres es el sexismo ¡Eso es lo bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu cuerpo el que me hace risa Esa es cosa que recibas con tus cosas Te conozco y me vuelves a engañar ¡Gracias! Tan bonita como rosa Con espinas que no más hacen sangrar ¡Gracias! Tan bonita como rosa Con espinas que no más hacen sangrar ¡Gracias! 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 De mi desesperación Por mantenerla Quiere ser la mano Que nunca se va Quiere ver el corazón Quiere que sea feliz Con el que quiera Quiere que se lo diga Mi querer Y de aquel que me muera Recorrando y bendiciendo Ese que Se entere Que estoy muriendo En la fecha De nuestra Pasión Se entere Quiere que se lo diga Quiere que sea feliz Con el que quiera Quiere que se lo diga Mi querer Mi querer Y de aquel que me muera Quiere que me muera Recorrando y bendiciendo Ese que Quiere que sea feliz Con el que quiera Quiere que se lo diga Mi querer Y de aquel que me muera Recorrando y bendiciendo Ese que Quiere que se lo diga Por ese bolsillo Tomamos a esas plantas llorias Gracias, gracias Y luego se envió a los sesos Las próximas Las próximas grabaciones Sesión live Para ustedes Música éxito Los reyes para ustedes Unos temas con historia Temas que se los enviamos Es el preciso Esperanza perdida para ustedes Los ojos de la virgencita Si me muero Que me nieve el día otro Pero es cierto Que tus labios rojos Se volaron de mi corazón Porque por la estrés Aperida En mi lecho Solo entriste fuera De toda la traición Que hiciste Que me bajara Toda mi ilusión Y hoy vas a sentir Y hoy vas a sentir Mujer Porque nadie más Te podría Aperta bien Y son recuerdos Y son recuerdos Y más recuerdos Y más recuerdos Esa era noche Para ustedes Merejitos a Nicolás de los Garza Por los ojos de la virgencita Si me muero que llegue el día No es cierto que tus labios rojos Se volvieron de mi corazón Que por él estés a pedir Que el derecho solo en triste muera Pero no la traición que hiciste Te marcará toda mi ilusión Hoy vas a sentir El dolor mujer Porque nadie más Te podrá creer Y él se acabó lo basado en los próximos temas Se precisó Grabaciones y sesión de ahí La página no la divide Grupo Preciso Oficial Ahí estamos en Facebook Y en el canal de YouTube Preciso No te voy a ver No te voy a ver No te voy a necesitar Y en el canal de YouTube No te voy a ver Y no te voy a ver Vamos a la gente de Chicago con mucho ganillo, la gente de Atlanta, Georgia ¿Por qué no me dices de una vez por todas que somos de una maravillosa? Que soy tu destino, que amor que vino, que iba a quedar así Y desde esa noche que no se encuentra mal, que somos invadidos No lo soportes y a veces a todas las amores amores Porque no le dices que no lo quieres, que amor y amiguitos Que no sirve nada con sentir y sus besos, que se hacen los míos Y tú ya es el día que me encuentras todo y en el aire nacido Tu vuelco en el aire no es el hilo ¿Por qué no le dices que no soy tu amigo? Que no me dices que no soy tu amigo ¿Por qué no le dices? 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 Existe salen Canto amor es muy lindo y muy Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste salen Que tu amor es muy lindo y muy Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Nos vamos hacia el Valle de Texas Puro preciso Muchísimas gracias Se llama Caballito de Mar Muchísimas gracias a toda la gente bonita allá en Casita Muchísimas gracias a la Casita Muchísimas gracias Al buen amigo cantante de la Bajana Saluditos compadre Saluditos que tal Buen provecho Sabes que ya miramos Los buenos cantantes de Guadalajara y Nuevo León Mi compadre Esto se llama Caballito de Mar y es preciso Dice 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 No es el día y o la noche, que tanto amabas Se acaban en la madrugada, para más Somos distintos, no es la azúcar, no es la azúcar Y a razón, tarde o temprano, esto iba a terminar Ese cariño no tenía nada, no tenía nada Y aquellos sueños, que dejamos cantar Tenía razón, y aunque me duela, hoy lo tengo que aceptar Es imposible que el amor, se pueda dar Me fui un ave, y un caballito de mar Para mi compadre Héctor Treviño, del grupo de golpe, que le gusta esa canción Caballito de mar Y a razón, tarde o temprano, esto iba a terminar Ese cariño no tenía nada, no tenía nada Y aquellos sueños, que dejamos cantar Y a razón, que aunque me duela, hoy lo tengo que aceptar Es imposible que el amor, se pueda dar Me fui un ave, y un caballito de mar Te llevarás a ese casita y te dio la bendiga Y este es preciso ¡Gracias! ¡Gracias!